Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Llamé y está fuera de servicio. ¿Vas a salir tratando con ese delincuente? Es el único nexo que tengo con el más allá. ¡Uy, qué calor! Esta es la corriente del niño. Debe ser, debe ser. Sí. Ay, qué fructito. Gracias, sí, mejor es ir paso a paso. Paso a paso, Filipe, por favor. Poco a poco. Yo soy una señora de su casa. Sí, por supuesto, eso yo me di cuenta del primer día. Increíble cómo se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Sí, sí, es que yo no sé qué hora es. Con tus besos me he vuelto como loquita. Sí, hasta la vez más se me he hinchado de tanto chape. No, 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 no metes la culpa por eso. Agua, agua pa'l fuego. Ay, sí, pero con calma. Calma. Bueno. ¿Y reina? Sí. Ay, hasta pronto, reina. Me contuve. ¡Salvaje! ¿Me contuve? ¿Me contuve? Ajusté. Soy decente. Decente. ¿Cuál era el número del mecánico? No me acuerdo, ¿no está ahí metido? Ah, espérale. ¿Miren quién viene ahí? No, no me digas que viene de mi casa. Ya perdiste, Lucho. Habré perdido una batalla, pero no una guerra. Filip. Lucho. Al parecer, mis súplicas no sirvieron de nada, ¿no? Te pedí, por favor, que dejaras de frecuentar a mi esposa. Yo pensé que te había quedado claro que iba a seguir viendo a tu ex. Mujer. Ella misma te lo dijo. Sí, pero me lo dijo porque está molesta conmigo. En realidad hemos tenido una pelea y nos hemos distanciado. Están separados, Lucho. Reina es libre de hacer lo que quiera con quien quiera. Acéptalo. Permiso. Ya déjalo, hermano, ya. Claro, Lucho. Recuerda que el que ría al último ríe mejor. Pero ahora solo quiero llorar. Siento que perdí el horizonte. Perfecto. Entonces ya está registrado. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y utilizaron el jacuzzi? ¿Qué les pareció? Todo bien. Gracias. Ya está. Qué bueno. Me alegra mucho que la hayan pasado de lujo. ¿Ah, ya se retira? Sí. Acá tiene la llave. Ya nos vamos. Ah, qué bien. Me da un segundo para hacerle su check out. Sí, claro. Ah, de las lomas. ¿Tú eres de las lomas? Sí. Ah, muchos de nuestros clientes más frecuentes vienen de ahí. Sí, yo lo sé. Sí, sí, sí. Es que la mejor publicidad es la que se dice de boca en boca. Bueno, bueno, señores. Me alegra muchísimo que la hayan pasado extraordinario, lindo. Y ya saben que las puertas del cielo siempre estarán abiertas para ustedes. Bueno, gracias, Pedro. Sí, Pedro. Vamos. Mijita, tú no te perturbes por nada y sigue disfrutando del reino de los cielos. En casa te extrañamos muchísimo. Pero sabemos que ahora eres el ángel guardián de esta familia. Tan bonita, mi gireza. Tan bonita. Tere, ¿estará tratando de decirnos algo, doña Nelly, con eso? ¿Cómo te sientes, mi amorcito? Mucho mejor. Ya pudo presionar con más fuerza la pelota. Eso me alegra mucho. Ya verás que pronto podrás caminar también. Ay, ojalá que así sea. ¿Así será? Si pones un poco de fe y haces todo lo que yo te diga. Yo siempre hago todo lo que tú me dices, mamá. En ese caso, tómese esta pastillita. ¿Para qué es? Te va a hacer bien. ¿A qué? A que estés mucho mejor. Me pareció escuchar la voz de mi tío Leo. Ah, sí. Vino a traerme un dinerito para tu tratamiento. ¿Y por qué no pasó a saludarme? Bueno, porque tenía cositas que hacer y dijo que más tarde regresaba a darte un abrazo bien fuerte. Bueno. Tómese la pastillita, sí. Tómese la pastillita, sí. Ay, tus besos, Filiq, son peludos. Ya puedo imaginarme una vida contigo, Filiq. ¿Qué te ha hecho, por favor? Comandante Rededor, estamos listos para servir el almuerzo de la tripulación. Muy bien, jefa de cabina. Puede servir el almuerzo. Como usted diga, comandante. Buenos días. ¿Pollo, carne, vegetariano o vegano? Carne para mí, por favor. ¿Y para usted, señorita? Chicken. Chicken. ¿Y tu hermano? Se fuiste a cerrar el auto de mi papi, Filiq. Hola, familia. Ya se el almuerzo. Me muero de hambre. Primero, límbrate con las toaguitas desinfetantes. Muy bien. Más belleza. Pollo. Vivir contigo, Felix, será como volar en un avión por todo el mundo. ¿Estás con moco? Hay moco, ¿no? ¿No? Oigan, ¿les trajo problema, no? No, ¿qué problema? Es una niña muy educada, muy tranquila, ¿sí o no? Sí, hemos visto películas, hemos comido canchita. ¿En serio? Hemos pasado una hermosa tarde, ¿no, mi amor? ¿Sí? Venga con la tía, venga. Venga, con su tía, ponga. ¿Ustedes qué tal la pasaron, ah? ¿Fueron al cielo 3? Oye. ¿Qué? Joder, por Dios. Pasa, somos adultos, ¿no? ¿Alquilaste la habitación con jacuzzi? Sí, joder, gracias por la recomendación. Mi amor, por favor, no demos detalles. No. ¿Mejor me acompañas, por favor, a la casa? Sí, claro, vamos. ¿Se las puedo dejar un minuto más? Sí, claro, si quiere se puede quedar conmigo todo el día, ¿sí o no? Podemos ser sus padres. Exacto. Vamos a ir. ¿Va a estar bien? Chao, mi amor. Chao, pa. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso. Chao, gracias. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, hermanito. Chao, chao. Chao, chao. Parece que la pasaron bien, ¿no? Sí, ¿cómo no pasarla bien en el cielo, tres? Más bien, yo creo que nosotros también deberíamos ya meternos en nuestra escapadita para ponerle un poquito de picante, pe, a nuestra Relationation Chip. ¿Sí o no? Un poquito de picante. Picante, pe. Ah, no, pe. Spicy, pe. Eso no hay, no, pe. Espacio. Si eres bueno. ¿Por qué hacerle tanta tontería, mi amor? ¡Puta! ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados? Uf, un montón de tiempo y en ese tiempo nos ganamos el respeto de los más fightes. Incluso hicimos un motín. Yo lo vi en la tele. Claro, esos éramos nosotros. ¿Y tú también estuviste preso? Ah, no, yo no, yo no. Él ha estado preso, pero de un amor. Sí, pero ya se liberó, ¿sí o no, Luchito? Eso trato, pero no puedo. Yo te voy a hacer olvidar hasta su nombre. ¡Eso es lo que necesita mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, caracas! ¿Qué es esto? ¿La sucursal del botecito? Reinita, yo solo estaba conversando y... Es lo que te da la gana. A mí no me interesas. Ya regreso, por favor. Entretenga a mi hermano. Reina, reina, reina. ¿Qué acontece, pezuñento? Te prohíbo que vuelvas a meter al Philip a la casa.